Hola, ¿cómo están? Yo soy Tere Maniwist y... ¡Soy guapo! ¡Qué pedo! Hola, ¿cómo están? Yo soy Tere Maniwist. ¡El baile del avión! Hoy les traigo un reto muy especial con Harold y Benny. ¿Quién es Harold? ¿Quién es Benny? Ahí iba a preguntar. ¿Quién es Harold? ¿Quién es Benny? ¿Harold qué? ¿Harold Brando... Brandón... Azuara? ¿Benny qué? ¿No sabes? Benny Emanuel... Mendoza. Ok. ¿Qué pasa hoy? Yo les traigo un reto muy especial que se los va a decir. Ay, perdón. Se los voy a contar yo. Este video se lo vi a una persona bastante especial en YouTube que se llama... Nos vale gorro, cuenta el reto. Ok, se lo vi a Scream Out. No se lo vi a Scream Out, o sea, le vi el video a Scream Out. No se lo vi, no he ido a Querétaro aún. Pero le vi el video a Scream Out y era como contar chistes con agua en la boca y el que se ría primero, pierde. Pero no podemos hacer el reto. ¿Por qué? Porque este es Tehuacán, no es agua. ¿Qué es Tehuacán? ¿De qué barrio vienes? Agua mineral. ¿Qué es Tehuacán? Sí, sí, es agua mineralizada. Es agua... ¡Ay, mineral, chango! Bueno, el chiste es que nos vamos a poner... Vamos a hacer un reto en el que vamos a tener agua mineral en la boca. Alguien nos va a tratar de desreír. En este caso va a ser Kenny Lobato, nuestro editor. Síguelo en sus redes sociales. Quien aguante menos. Quien aguante menos, al final del reto, se eche el Tehuacán en la cabeza. Vale. ¿Qué te vas a abrir? ¡No hay! Lo explotó a ella, aparte. ¿Qué falta de respeto? Ok, trago y trago. Vamos, comencemos. Me vas a apagar mis tenis, país. Claro. ¿Pero qué ni esta llave? ¡Ya perdió! ¡Ya perdió! ¡Ya perdió! ¡No! No, pues ya perdiste, va. No, todo se va a tener agua en la boca. Échatela, no, sí. A ver qué... Esto también puede tratar de hacernos reír. Nos tenemos que poner de frente. No, espérate. No, espérate, no, güey. Eso fue de lo más divertido, ¿viste? No, aguanta, aguanta, aguanta. No tienes que escupir, espérate, espérate, espérate. Una, dos. No voy a aguantar nueve veces. Otra vez, otra vez. No, pero no todos teníamos agua. No todos teníamos agua. ¿Qué te dijiste? No. Todos teníamos agua. Debemos tener un momento de seriedad. Ok. Pero ni siquiera empezó a contar chistes. Es que por qué todo lo que digan me da risa. Es tal como lo describimos. Espera, espera. Último poder, ya. Ay, me acerco a la cámara para decir no se va a poder. Aguanta. No, ya. Espera, una, dos, tres. Perdió ella, perdió ella, perdió ella. Solo ha perdido una, estoy ya. No es cierto, no es cierto. Vean, vean, no es cierto. No, yo todavía no lo sacaba y ustedes lo sacaron primero. Yo todavía no lo sacaba. Lo sacaron. Y los dos al mismo tiempo porque eso no ha hecho eso. O sea, el video va a quedar para horridísimo, pero está bueno para nosotros. Ya, ya. No, ya, ya. Vas, vas, hermoso, vas. Ya, pero sin broma. Sin broma. Aguanta, aguanta. Espera. Aguantelo. Si se dieron en la cámara Camisetas mojadas ¿Qué va perdiendo para empezar? No, es que no lo hemos hecho bien Yo llevo dos Yo llevo dos, tú llevas uno, tú llevas cero, felicidad Ay, claro, la más mojada, que es lo peor Tú llevas dos, yo llevo uno Tú llevas cero Y tu dignidad está por los suelos Te voy a volver escupiendo No, o sea, no tiene que ser adentro No, ni madre, te voy a volver a escupir Te voy a escupir adentro todo Y o sea Hasta que se acabe la botella Ay, para que no le toque que se moje, ¿no? Pues Ben iba perdiendo No es cierto Vamos dos Vamos dos No, tres, uno No, esta fue tuya, güey Me escupí Me cayó aquí Me cayó aquí Cállese, bastardo ¡Cállese! Round one Round two El que pierda, pierde, ruega Eso cuenta como un piso ¿Quién perdió? Round three No es para atrás, no es para atrás, no es para acá Otra vez, esto no vale Otra vez Sabía poder ver que algún tipo No, no Ay, nada No te paces Perdí yo ¿Quién perdió? Tú ¿Me lo tengo que echar? Espí un poquito ¡No! Un gran video El micrófono, el micrófono está en su escote Se mojó Gracias por invitarnos a tu canal Pero bueno, esto ha sido todo por el video de hoy Espero Hay que encuerarnos, ¿ok? Sí Una Soy bastante cotorrón, soy gracioso Cotorrón Dices cotorrón No andaría con alguien que dice cotorrón Tres No Creo que es el más rápido de todo Fue un ácido huevo Fue huevo